sí, ah, fe, define ah, ya lo vi ¿cómo lo voy a hacer para bailar? ya te vi ostia, yo tampoco al mismo tiempo no voy a poder empezar ahí está, irá, irá, las dos al mismo tiempo Pero no van coordinados Te das cuenta hay diferencias Ya como de los clientes de manera que pueda alcanzar A ver los dos botones de bailar Ah, pues ya están bailando a lo Billy Best Tenemos que coordinar para empezar todos juntos Por su culpa me acaban de matar Siguen grabando Un pedrito O sea, con el gime se acaba de meter Falta el pedrito Para que hagamos el baile El baile de negro Pero me lo lleve Eso nadie me lo quita Ahora ríanse Ah, es que están bailando a los gatos Ah, es que me lo le dicen Ok, yo estoy Ah, es que me lo lleve Oh, es que me lo lleve ¡Suscríbete al canal!